buenos días gente qué tal bueno en relación al último vídeo donde comentaba que me pasaba a plasmaca de plasma como escritorio principal en mi equipo principal que es este slim book amd raisin el raisin 7 4800 h si no mal recuerdo bueno entonces ya sabéis que como comentaba aquí tengo dual bot windows 11 con fedora genome pero le quite fedora genome y le puse fedora plasma qué pasa que aquí también en el pequeñito slim book intel el último intel el v3 también tengo fedora plasma lo tenía con anterioridad porque aquí tenía fedora genome entonces he pensado he pensado ponerle a este al es limbo intel 17 con 32 grán igual que éste con disco nvm pues he pensado ponerle manjar o plasma mi segunda distro con plasma no voy a tener repetido fedora plasma en el limbo amd raisin fedora plasma en el limbo intel sería una tontería tener tener la distro repetida entonces he pensado meterle aquí manjar o plasma porque porque manjar o tengo aquí en el mac mini 2012 pero este es un hardware ya viejito es decir el mac mini 2012 edad para lo que da porque es viejo no entonces para que manjar o esté en un equipo solvente para que manjar o esté en un equipo que tenga garantías de un buen rendimiento lo que voy a hacer será poner manjar o plasma para dejarla fija aquí en el slim book intel v3 el último es limbo con intel del pequeñito de esta marca que es un equipo que bueno que aquí tira manjar y aquí tira lo que queráis intel 17 32 grán ss de nvm y ya está entonces se quedaría de la siguiente manera dos es limbo como equipo principales el limbo md raisin fedora plasma es limbo intel es limbo intel manjar o plasma y aquí en el en el mac mini 2012 lo dejaría con manjar o plasma para una emergencia una urgencia tenerlo ahí pues como equipo de apoyo porque bueno va bien va bien hay manjar o en el mamí 2012 y meterle un mac que ya no tenga soporte un mac os pues tampoco es buena idea así que venga es limbo md raisin fedora plasma es limbo intel manjar o plasma bueno que me he dicho para demostrar evidentemente para dar viva fe de que eso es real bueno voy a grabar este pequeño vídeo detrás del que he hecho antes con el con el teléfono para que veáis que es cierto que he instalado manjar o manjar o linux en el en el pequeño es limbo one intel v3 en el cual hasta esta mañana tenía fedora fedora 36 como ya la tengo en el limbo md raisin para notar en la repetida y aquí tenéis el manjar o plasma me he bajado la última imagen iso que hay en su web si nos vamos aquí descargar la de esta manjar o la plasma si vamos y ponerse si ponemos el puntero vemos ahí abajo que la última es la 21 3 7 21 3 7 es la última iso y bueno yo me la he bajado esta mañana ha creado mi pendrive correspondiente embutable y aquí la tenéis manjar o linux 5 15 60 kernel plasma 5 24 6 va estupendamente estoy en una sesión con guayla ojo cuidado hay que instalar de repositorios guayla no sé qué sesión aquí se ve en en de este bueno ya vamos a verlo rápidamente bueno antes antes de verlo plasma 5 24 6 el pequeñín intel 7 85 65 a 4600 gigas a 4,60 giga hercios la gráfica o hd de intel 620 y me 32 gb ram no he hecho intercambios porque no hay realmente que hacerlo no es necesario con 32 gb ram para iniciar en manjar o una sesión guayla hay que instalar vamos a poner aquí guayla ok y vamos a instalar un paquetito que se llama plasma guayla sesión plasma guayla guayla sesión ok este hay que instalarlo te instala también otra dependencia y ya se puede con eso iniciar en una sesión con guayla ok para quien lo quiera y también pues como se llama he instalado para igual y lo he puesto por defecto viene algún paquetito de paywire instalado pero no viene por defecto no viene como ser por defecto simplemente siguiendo mi tutorial es válido día de hoy vamos a ver por aquí vamos a manera manjar o ensambresco 10 puntocom manjar o y peguiré todavía no le he puesto al al obs los filtros de todo eso que siempre pongo estás corriendo pero bueno ya seguir poniendo este tutorial de cómo instalar un paywire y wire plan ver en manjar 21.2.4 por defecto marzo 2022 es totalmente válido lo seguís al pie de la letra si es vuestra si queréis instalar paywire y dejarlo por defecto aquí en manjar o yo lo he seguido totalmente y bueno lo único que ahora en vez de el boom como es manjar o plasma lo que le instalo mayormente es en qp w graph se le instalo se le instalo de flag pack y os preguntaréis y bueno y como y como como tenemos la pack en manjar o es muy fácil es muy sencillo en manjar viene por defecto ya instalado simplemente sí que si lo queréis activar para tener acceso desde pamac la interfaz gráfica de manjar o para instalar paquetes pacman os vais aquí a preferencias en vuestra contraseña taca 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 yo y si queréis que también compruebe actualizaciones por lo marca y si no ya pues yo sólo sólo de la terminada flash pack upgrade pero bueno también digo voy a ponerlo ahí por si me avisa un día me lo hago 10 veces al día no me despisto pero bueno y ahora si queréis pues también yo en mi caso para ahora lo hago manual no lo hago a través de pamac pero si queréis hacerlo desde aquí pues desde ahí si no pues de la terminal instalar ya y yo lo hago así sudo pacman menos ese ya y ok que es un helper para para urca que yo usaba mis tiempos y todavía está por ahí instalar y si luego ya y ese tan 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 estas cosas no voy a explicar porque esto ya está más que explicado hace mucho tiempo va muy bien va realmente estupenda estoy considerando si dejarla como primera y fedora como segunda porque es que va estupenda hace un rato he subido un vídeo de cómo me daba sonido de cómo me daba sonido por la salida hdmi hacia hacia el monitor que tengo ahora fijaos vamos a poner la salida está aquí la focus ray está espectacular ninguna distro linux me da esa potencia que me da en la salida hdmi hacia el monitor a hacer que es un monitor pencucho que tienen un altavoz muy simplón pero bueno otra cosa no le he quitado nada lo ha dejado bien perfecto le he instalado mis aplicaciones habituales impliquen recordero bs clementine etcétera etcétera lo que yo uso de manera habitual handbrake etcétera no ha quitado nada simplemente aquí si le he puesto aquí si le he puesto en en esto cómo se llame en donde estás aquí el fondo pantalla se ha dejado me gusta mucho he puesto el modo oscuro pero le he quitado el tema que pone manjaro por defecto y le he puesto mayormente pues el de este el brisa no aquí en global brisa oscuro estilo aplicaciones brisa estilo de plasma brisa oscuro colores brisa oscuro decoración de ventanas brisa y tipos de letra le he puesto en todas e instaló los tipos de letra de ubuntu phones lo podéis desde mac y yo como tengo ya la vista un poco que no veo de cerca pues le he puesto todo en ubuntu 11 y me va a fenomenal si está más pequeño ya es que no veo y en este tipo de letra me viene muy bien para mi vista aquí ya cada uno que haga lo que quieran yo lo he puesto todo en ubuntu 11 que me lo dijo el amigo que no vi enseñar que no vi y todo en ubuntu 11 me va a espectacular veo todas las letras bien con claridad etcétera 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 ya uno es que está un poquito viejo otra cosa que he hecho como yo suelo usar también paquetería en gtk mis habituales son habituales pues he hecho el siguiente arc gtk abrimos para mac y buscamos arc gtk y lo instaló instalamos el arc gtk tm porque os preguntaréis pues para que las aplicaciones gtk que abramos aquí en plasma se vean todo guapa y torres chulonas y ahora aquí en preferencia sistema nos vamos en estilo de las aplicaciones aquí en aspectos de las aplicaciones configurar el estilo de aplicaciones de genome gtk aunque aquí abajo derecha lo abrimos vamos a quitar mi careto y elegís el tema arc si usáis el tema oscuro briso oscuro pues el tema arc dark como tengo yo veis ok para que cuando abramos aplicaciones gtk se vea torres chulonas pues con la misma la misma pamac gtk no escute y veis que bien se ve un borde ventana de arc etcétera 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 otra cosa que no tengo en fedora esto a ver a ver a ver si a ti no madre mía madre de dios bueno gucevio gucevio está aquí en qt está gtk y qt gucevio originalmente me estoy quedando ronco perdón siempre me pasa mira que bebo agua y bebo agua pero siempre me pasa que que grabando se me va la voz que decía que gucevio es original qt pero también tiene su variante qt perdón gtk gtk de ahí la g pero tiene su variante qt no sé si es oficial o alguien que la aporte que la ha aportado o porteado entonces aquí viene en los repos de manjar o vamos a abrir nuevamente pamac que es una de pamac que es una tendría maravilla yo lo he dicho en mi vídeo anterior que me iba a plasmar ponemos gucevio gucevio y tenemos el normal el gtk simple gucevio y el tenemos el gucevio guion qt que es el que yo he instalado se instala esto se instala gucevio común ok en fedora no está en ningún sitio como lo he obtenido en fedora yendo a los repositorios de opensuse tumblewit he ido a los repositorios de opensuse tumblewit y me he traído el rpm lo instalado y ha funcionado pero en fedora no existe en ningún sitio el gucevio qt y he tenido que ir por él a los repos de opensuse a opensuse tumblewit ok bueno esto esto me ha encantado y veis bueno que aquí realmente el gucevio en qtsb y en plasma pues se vea autentemente maravilloso yo uso gucevio para mostrar mi cámara pero se puede grabar vídeo se puede hacer captura de pantalla capturar vídeo como si fuera para un blog más cosas yo lo uso simplemente para mostrarme aquí en la pantalla en la ventanita pero porque ya usamos para grabarnos usamos obs mayormente no que tienen muchas más opciones pero bueno que sepáis que manjaro está en qt gucevio guion qt otra cosa guiado por los artículos de eduardo medina iba a decir eduardo linux eduardo medina que es un nombre que sabe mucho ya sabéis que cada x versiones de fedora hace un manual de instalación y luego hace otro manual de configuración en este caso nos vamos a lo mismo valdría a fedora 35 como fedora 36 bueno creo que hizo fedora 34 35 y hasta la 36 pues es tiene una el manual de fedora y en su manual hace un esquema de particionado lo pone por aquí que yo no lo he seguido hace la bot de f1 giga luego hace una bot aparte veis pues digo yo me voy a hacer también un esquema de particionado como hace él porque me dijo en más todo en mi fedora plasma dice si usas xfs pon la boot separada no la boot efi la boot separada en x4 y luego ya pone siquiera la partición en xfs o vtrfs como hace en su manual bueno yo he usado he usado xfs no uso vtrfs porque esto yo de las instantáneas del sistema estas instantáneas que crea el sistema de archivo vtrfs yo no las uso yo si se rompe mi distro formateo y empiezo de cero empiezo limpio porque yo no guardo nada mi sistema yo soy muy simplón y soy así pues entonces que he hecho he hecho un nuevo he hecho un nuevo esquema nuevo sistema de particionado para trabajar yo siempre he hecho es cuatro raíz y ya está no hago home separada no hago swap porque ya tengo 32 gb de ram prácticamente en todas las máquinas o 32 o 16 y entonces he hecho un nuevo esquema de particionado yo hago raíz y una partición de datos en medio de datos que algo que he explicado hace muchísimos años pero bueno el nuevo partido el nuevo sistema de particionado guiándome del amigo eduardo medina eduardo lino medina pues vamos aquí aparte te lo voy a enseñar ok taca 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 todo esto es siendo rápido rápido para que no sea muy largo el vídeo y veis aquí la instalación de manjar en este pequeñito slim buwan con intel la tengo simplemente en un disco nvm de 250 gb ok no tengo más un disco de 250 gb he hecho una pequeña partición en fast32 es para efi para bot efi boot efi de 800 megas he bajado yo lo hacía antes un giga o giga 800 megas he hecho la partición boot efi veis aquí totalmente boot efi que es la de inicio cuando en el instalador calamares cuando marcáis esta partición como boot efi el punto de montaje etcétera tenéis que marcar abajo bot ok y ya está luego he hecho una partición para boot como como comenta eduardo medina en sus tutoriales para boot efi ns4 él pone en sus tutoriales 2 gigas 2 gigas yo como yo como soy un ansioso yo es un ansioso todo para mí todo para mí yo soy una ansia de la vida soy una ansia pues le he puesto 4 gigas no hay necesidad por ansia por agonía pero no hay necesidad de ponerle 4 gigas veis aquí que ocupa que tiene 4 gigas y realmente ocupa 213 megas 213 con 95 214 megas y sobra 3,77 gigas la partición boot donde se lleva los archivitos del kernel no los invito de inicio del kernel etcétera 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 entonces ya está eduardo la pone de 2 gigas yo la he hecho de 4 gigas por agonía pero bueno y luego ya el perdón luego ya la partición raíz en xfs lo estoy probando me va fenomenal va muy rápido de hecho es la que usa rejal la que usa fedora rejal la gente de rejal y luego hago una partición no hago con separada hago una partición para guardar mis vídeos estos que hago mi fondo de pantalla todo esto lo hago en el que la llamo datos y la monto en media datos esa nunca la formateo ahí guardo un vídeo en fondo pantalla un texto una foto lo que quieras y nunca la formateo y si cambio de distro siempre monto durante el durante el durante el no me sale durante el instalador a la hora de instalar la dejo montada en media datos y nunca la formateo es decir no marco formatear y entonces este es el nuevo esquema de particionado no quiere decir que sea mejor ni peor simplemente que es el que voy a usar yo ahora guiado guiado por eduardo bedina que yo hace siglos que no hago la puta parte la hacía hace muchísimos años muchísimos años cuando yo era aprendiz entonces ya veis boot efi que sea necesariamente si quieres instalar en wifi hacerla por separado punto de montaje boot efi en fast32 600 800 megas son los que recomiendan yo le he dado 800 megas boot efi 800 megas fast32 partición boot para el inicio donde se guardan los kernels en x4 me dijo eduardo que fedora le gustaba más en x4 la boot esta es manjar o que bueno si a fedora le gusta mejor pues a manjar igual no entonces boot en x4 de 4 gigas ya os digo por ansia la puede dejar en 2 gigas y xfs para la raíz xfs para la raíz no hago home separada y esto es muy personal una partición para mis datos que monto en media datos y no guardo configuraciones de mosit no guardo vídeo foto mp3 un punto avi que me baje es cosa de esa no que no no yo no guardo configuraciones no hago home no es un no es un reemplazo de la home es simplemente un como si tuvieras un pendrive y metieras cosas hoy ok así que esta es mi nueva configuración de nueva esquema de particionado que uso y ya y ya veis a mí por ahora me va rapidísimo todo me da muy todo estupendo estupendamente esto sí he estado traseando mucho día en google dicen que xfs y también por twitter me lo han dicho compañeros que para ssdnvm xfs es lo mejor entonces aquí nace xfs solamente la home la otra no sé qué la otra no sé cuánto yo esta partición la vengo arrastrando medio datos de hace muchas distros está en 4 la ha dejado en 4 porque no la iba a formatear porque tengo muchas cosas dentro tengo 42 gigas dentro de música de vídeo de wallpaper etcétera entonces la he dejado en 4 y la ex y la boot y la boot pues en 4 también por el tema de eduardo medina ok pues nada más eso quería eso quería mostrarles mostraros lo demás pues he puesto el tema brisa los iconos papyrus realmente los brisa tampoco regulín sí y poco más le he puesto aquí esto de las miniaturas para esconder y de esto y ya está es que no le he hecho nada más a manjaro y va estupenda estupendísimamente arranca como las balas se mueve como las balas activas aquí los efectos como las balas tu fondo pantalla como las balas y talas tus cositas que tú quieras la que no quieras no la instalas y la que no quieras pues la quitas y ya está y bueno ya sabéis fedora plasma manjaro plasma mi dos distros de cabecera con plasma ok el pc grande ya iré haciendo ahí review con con otras distros que actualmente tiene punto y lo spc lo voy a destinar mayormente a hacer revisiones para que el canal también tenga su parte de review que también la gente me pide me pide linux no engancharía ok venga nos vemos en otro vídeo y ya sabéis mi nuevo esquema de particionado y ya sabéis que tengo manjaro plasma en un slimbo y fedora plasma en otro slimbo manjaro plasma en el limbo intel fedora plasma slimbo que a m de raíz ok venga chao